¡Hola, hola amiguitos! Hoy vamos a pasar el capítulo 1. Ese no lo he pasado. ¡Ay, qué presumido! ¿No? Pues yo lo voy a pasar. Vamos a ver qué tal lo paso. ¡Ay, el confi! ¡Eres bien! ¡Está bien fácil! ¡Todos follemos! ¡Ay, pero ya no hay casi gente aquí en el capítulo 1, así que vamos a ver cómo lo pasamos! ¿Creen que me pueda comprar más cajitas? A ver. ¡Ay, tengo mil pesitos! Después de tomar, te dejo sorpresa que yo me tomé. ¿Y cómo la compro? Misterio, bajas, bajas. ¡Ay, yo tomé esto! ¡Es como una ruleta! ¡Es como una ruleta! ¿Está? No, te puedes tomar, pero es una ruleta. A ver, vamos a hacerle caso al confi. Vámonos de excursión. De eso sí me acuerdo, de la historia. A ver, a ver, vamos a ver qué dice en los mensajes. Dice... ¡Hola! Bueno, somos poquitos, pero lo vamos a pasar. Yo creo que aquí ya muchos saben cómo pasarlo y pues me guiaré con ellos. Yo también. ¡Ay! ¿Por qué no juegas conmigo? Lómeros, ¿no? Ok, ya va a empezar el juego. Aquí vamos. Hola, Antonio. Hola, Geo Díaz. ¿Quién más está? A ver, vamos a ver quiénes más están para saludarlos. Carlos, el hermoso 19. ¡Oh, dale! El jajacat. No sé. Es como... No tengo como caloría de caramal. Y no como... ¡Mira, aquí está jajacat. ¡Uy! Es el que se llevan al jajacat. Ah, jajacat. Jajacat. Geo Díaz, Carlos Hermoso, E-SERCH 2005 y Antonio G-ZZ. De eso sí me acuerdo que... Hay que apuntar esos cubitos porque Blue los desordena. Ah, y es lo que luego decía el compi que al principio se ve, ¿verdad? Se ve así como una sombra. Miren, Carlos, el hermoso me mandó solicitud. Vamos a aceptarlo solo porque es hermoso. El amigo hermoso. Uy, ya me agarró uno y yo agarré otro. Ellos saben mal. Ah, este es un escondite, ¿verdad? Lo que sí ya no me acuerdo es del mapa. Yo me acuerdo de todo. Miren, aquí encontré otro cubito. Sí, no, no, sí. Hola, Blue. Aquí hay otro. Y ya lo va a agarrar. Ahora ya no le da miedo. Él encontró ocho y yo pongo cuatro. El hermoso me mandó solicitud pero ya no lo podía aceptar. Pero ahorita lo voy a aceptar al hermoso. Al hermoso. Está padre, ¿no? Suena mucho. Me gusta. Sabe, está guapote. Ay, pensé que venía. Compi, ¿sabes por qué dije cuando dice, no, está guapo? A ver. Compi, me acuerdo de un meme cuando uno que dice que está guapo y a un meme que es con un viejito que dice, no, caeo. Un meme. Un memazo. No encuentro. No encuentro. Ay, ya llevamos veintidós y yo nada más encontré. ¿Ventidós? Ya llevamos mi equipo, lleva veintidós que encontró y yo solo encontré cuatro. No, pues yo creo que ya no hay más. Yo creo que ya alguien los tiene. Vea nomás. ¿Una chava de Rainbow Farts? ¿Dos? ¿Cuál? Que solo aparece Blue en el primero, en el primero. Wow. ¿Y qué no aparece ahora? Eso no me gusta. ¿Sí aparece? Ah, pero solo en el tren. ¿Dónde están los demás? ¿Cómo aparece en el tren? No sé que no. Oh, ya los encontraron. Dice, gracias. No, y tengo cincuenta pesitos más. A ver, ¿cuál fue la caja misteriosa que me dijiste? ¿Qué? Este yo, ahí. Esta. 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 ¿Esa? Sí, esa. Yo, don Pepe, es como un paquete. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, rápido, rápido. Oh, oh, ahí está saliendo Green. Ok, miren, no murió ninguno. No, muy bien. Ok, toda esta va a ser noche. Próxima noche. O sea, ¿qué nos dejan? 3, 2, 1, vamos. Noche, 2. Eso es como... ¿Qué tenemos que encontrar? Ok, Jamie está despierta. ¿Qué es que hay que agarrar? Ok, paquetes de comida. Ay, lo agarró y cómo le hizo Ay, ya saben Antonio, G, Z, Z Muy bien Yo me quedé adorado Pero yo encontré uno, encontré dos Que a ellos se les fue Ok, yo ya puse mis paquetes Voy por aquí Ay, me espantaste, mijo Ay, me espantaste Ay, me espantaste Ay, yo no he visto mi caja Ay, está buena mi caja camuflajeada No, ellos ya saben Cómo jugar aquí Ay, me espantaste ¿Quién más tiene paquetes de comida? Ella, ella los tiene Aquí hay uno Ah, miren Llevo dos Tres Creo que ya los agarraron Ahora vamos a intentar llegar Ya lo logramos Bien Oh, oh Ahí hay Orange ¿Por qué no? Pero bien Esa es una sorpresa Orange Dejo su cueva Guau Y todos seguimos sin morir O sea, estamos en un Este es un equipazo Bueno, yo me voy a sentar en el sofá Ok, ya es de noche Ah, no, ya es la otra noche Ajá Esta noche es la última noche Ok Ok, ahí está Porpo Tenemos que agarrar los sucintes Ya encontré Tres fusibles Encontré Cinco fusibles ¡Suscríbete! Ah, mira, ahí es donde está Ya encontró a una calle Ok, uff, a Carlos el hermoso casi lo agarra Doce No, 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 no No, 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 no Él tenía los dos fusibles, no puede ser ¿Por qué no los puso? ¡Urales! Muy bien, Carlos el hermoso es un buen jugador Bueno, como él ya agarró los dos que faltan, ya me quedaré aquí en la cabina Porque él ya los encontró, mira, ya va por él, por ellos ¿Qué? Por fin Espera, esto no debería de estar pasando Ok, ¿ahora qué hay que ir? Aquí sí se fueron dos Quedamos cuatro Ok, la próxima noche Me sentaré aquí en el sofá Ja, 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 escribió Carlos el hermoso No era risa el jajaja, a ver qué puso Pobres ¡Ay, nos dijo jajaja pobres! ¿Encuerdo? No, si soy pobre Pobres ¿Papas a pobres? No sé A lo mejor me vio que no tenía cajas Tienes razón Estamos en contra baterías Cuidado, cuidado, cuidado que ahí está Este ¿Se vieron? Miren, ahí está Por favor Uy, me inventé Debo haber activado esto ¡Suscríbete! 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 Muy bien, lo logramos Ok, según esto nos va a dejar ir a todos Ok, hay que canjear unos boletos Dice que después de la fiesta los dejará ir a todos, lo prometo ¿Qué fiesta? Bueno, nadie murió Ok El hermoso, aparte de hermoso rico porque los hijos pobres Ay, yo quiero un gorro porque yo no fui por un gorrito Ay, yo quería un gorrito, yo no sabía Ok, nos va a dar un pastel de despedida Ay, qué loco, yo no me acuerdo de todo eso Yo no traigo mi gorrito de fiesta Dice un globo, no pasa nada No, dice que no los pise No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Sigue dormiendo No, 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 no Ya fue encontrado, ya fue un gorrito No, 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 no Ah, ok, yo pensé que tenía que ir por otro lado Ay, gracias a ti Ay, gracias a todos Oh, oh, oh Oh! Oh, oh Oh, oh Oh우 Oh man Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, vamos a ver este. Lo malo es que ya no podré agarrar las cajitas de... ¿Ya no tengo dinero o qué? Ah, no, ya no tengo. Por eso no me deja. Una de corazones... Esta de corazones... La hemos comprado. Y bueno, con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Bye. En los próximos juegos, perdón. Hasta la próxima.